¿Qué es el Domingo del Tiempo Ordinario? 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 Ya se ha cumplido, ya ha sido perdonado y está pagado su crimen. Por lo tanto, ya que la mano del Señor ha recibido doble castigo por sus pecados. Entonces, queridos hermanos, es la mano del Señor que nos quita de ese pecado. Es la mano de Dios que nos perdona, es la mano de Dios que rompe nuestras cadenas. Pero en este segundo momento, en esta segunda semana de este tiempo de adviento que se espera, nosotros tenemos que confiar, abrirnos totalmente a la gracia de Dios. ¿Qué es el Domingo del Tiempo Ordinario? ¿Qué es el Domingo del Tiempo Ordinario? ¿Qué es el Domingo del Tiempo Ordinario? Y damos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestro país. Salir de nuestras esclavitudes. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.